La edición agosto-septiembre del empaque más conversión trae a sus lectores cuatro importantes especiales para que usted siga en sintonía con las más recientes tendencias y sucesos de la industria. El primero de hechos y tema de nuestra portada tiene que ver con la relevancia que la sostenibilidad está tomando en la industria de los envases. Conozca una visión de cómo esta variable está influyendo de manera determinante en el ámbito de la fabricación, el uso y la disposición final de los envases a nivel mundial. Cuáles son los retos y desafíos que plantea la industria y un recorrido por varios envases sostenibles muy audaces calardonados internacionalmente por prestigiosas entidades mundiales. Por otro lado, encuentre un especial sobre la importante feria mundial para la industria de las etiquetas Label Expo Europe, en el que se da cuenta de cómo la industria 4.0 ha ingresado a este sector para determinar su futuro, a través de conceptos y prácticas como la gestión de la información, el flujo de trabajo integrado, la automatización de la producción y la robot. También preparamos dos artículos muy interesantes relacionados con Paquetsco Las Vegas 2017. En Visualizando el futuro del envase en Paquetsco Las Vegas, encuentre importantes detalles de la feria, los ejes temáticos sobre los cuales girarán sus expositores y los espacios que como asistente no se debe perder. Por su parte, en el artículo titulado Comercio Electrónico y Envases, Oportunidades y Desafíos, entérese de los retos y cambios que el e-commerce está exigiendo a los productores de empaques y de qué manera muchos están enfrentando estos desafíos. Finalmente, en nuestro especial de Trintec, la mayor feria mundial para bebidas y alimentos líquidos, conozca los detalles del evento y lea un panorama de la actual industria cervecera, uno de los sectores que históricamente ha tenido mayor participación y demanda en esta feria. Encuentre estos y muchos más contenidos en nuestra edición de agosto-septiembre y visite nuestra página web para que se mantenga actualizado con las últimas noticias y desarrollos para la industria. ¡Suscríbete al canal!